GWAW'LY Live, la vida de hermanos y estamos donde lo dejamos en el episodio anterior en medio de la vuelta al mundo en yate, bueno esto no es un yate es un barco de vela y mirad lo que he pescado MakiMaki, que pescamos ayer el mega crack el pez torpedo bueno y también el pez este fantasma, el pez este me da miedo a mi MakiMaki, de hecho has pescado otro ¿cuántos tienes? un montón, viejos, vienen a fares puede ser difícil, eh este está en las profundidades de las fosas marianas Vale, chicos, y hoy tenemos un objetivo Seguir dando la vuelta a la isla entera La vuelta al mundo con Makimaki Que tenemos que dar toda la vuelta a la isla Y tenemos que conseguir capturar que Makimaki Mi hermano pequeño que lleva un pelo espectacular Que ha pillado el estilo de Mark Simpson Capture y pesque al megacraken Megalodonen, para que así haya desbloqueado Todos los peces del juego y le den el Megayate de lujo que tiene Turbo, óxido nitroso y unos Camarotes de alta gama, ¿eh, Makimaki? Buenísimo Pero antes de continuar, chicos Necesitamos 2000 likes para seguir con esta serie que ya está acabando Y comentad que os gustaría que jugásemos Después de Wobbly Life Lego, Pal World, Los Sims Minecraft, ¿qué juego os gustaría Que hiciéramos una serie, Makimaki y yo? Os leemos en comentarios Y ahora sí, Makimaki, vamos a pescar 3 veces más y seguimos la ruta Hay que ir a dormir, te quedo, ¿eh? Hay que ir a dormir, ¿eh? Ah, vale, es verdad que son las 6, Makimaki, vamos a dormir Vale, vamos, vamos Tengo una pregunta, Makimaki ¿Y si dormimos y vienen unos piratas Y se llevan toda nuestra pesca? Pues habrá que esconderla, la pesca Métela dentro del camarote Tequendo Vale Hay que meterla dentro del camarote Corre Vale Venid aquí Venid aquí, peces míos Tenemos que hacer un trasvase, ¿no? De peces Claro, porque aquí están muy a la vista Claro Vale, mía, vaya, 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 gigante, ¿eh? Pero lo, Makimaki, no vamos a caber, vamos a poner a todos los pescados en la cama Lo que vamos a levantarnos, Tequendo, con una pesca pescado que flipas Sí, que es verdad que aquí hay que meter un poco de refrigeración, ¿eh? Tienes que poner el aire a 4 grados, Makimaki, para que se conserve bien A todo meter, Tequendo Tiene que ser como una cámara refrigeradora, eso Para que se queden bien frescos los peces, es que se queden full fresh Los barcos esos ultracongelados, Tequendo, en alta mar, ¿qué dicen? Claro, Makimaki, congelación buena Y nos tenemos que ir ya para la Antártida ¡Uh, has pescado un pez avión! ¡El pez avión! ¡El pez avión! ¡El pez! ¡El pez en fly! ¿Cómo era? Oye, he hecho de menos jugar a las carreritas de GTA, ¿eh? Con el pincho camión Pincho camión ¿Quién le apetece unas carreritas? ¡Pincho camión! ¡Uh, están guapas! A ver si el Tigreson nos ayuda, Tequendo, que es el experto Que el Tigreson está a exámenes y dice que ahora no puede venir, a ver si se viene Vale, Makimaki, vamos ¿Estás ya? Ah, ya, ya, están todos dentro ya Vale, última pescada, Tequendo de la noche Que a la noche salen los monstruos Uy, uy, pues cuidado, ¿eh? Y también vienen los piratas, Makimaki Los piratas caribeños Jack Sparrow y los 40 ladrones ¿Cómo se mueve el barco, tú? No me pica nada, Tequendo Hay tempestad, Makimaki Vamos a pasar una noche aquí en la intemperie, ¿eh? Se ven que no hay peces, no pica ni uno, Tequendo Le hemos dejado seca a esta zona del mar, ¿eh? ¡Hala! Hay que hacer pesca regenerativa, Tequendo Hay que volverlos a echar, ¿eh? Vale, Makimaki Toma, lechuga y una buena Vale, vamos Vale, voy, espera Porque tiro este y la pesco Yo me acuesto ya, ¿eh? No quepo ¿Otro como tú? Yo ya estoy sleeping, Makimaki ¡Hala! Voy para allá Voy sleeping Madre mía, si no quepo ¡Mamá, qué peces te ha pescado, Tequendo! ¿Aguien ha dormido alguna vez entre pescados? ¿Qué peces? Estamos empanados, Makimaki Bueno, pescados Aquí están, bien ¿Eh? Oye, pero ¿cómo me he caído en agua? Nada más despertarme ¿Te han echado los peces? No sé qué ha pasado, Tequendo ¿Has ahogado? ¡No! Sí, sí, me he ahogado Ahora voy, ahora voy ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¡Maki, Maki, no! ¡Me han llevado al campo de agua, Tequendo! ¿Cómo? No sé qué ha pasado Voy, 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 voy Pues pongo en un avión y ven Vale, pues mientras vienes voy pescando un poco Porque claro, yo no puedo llevar los dos barcos Madre mía, Maki, Maki ¿Qué has hecho? Te has ido por la patilla No sé Me han tirado al agua, Tequendo, por la cara Claro, es que el Kraken Poco a poco por la noche te ha ido tirando Me han cogido el tío y me ha tirado Pero me han tirado, ¿eh? Te ha dejado la morrocotuda fina, ¿eh? La morrocotuda finuda ¿Y por qué me han traído aquí? Llevo una señal enganchada en el coche No paro de pescar auténticas lechugas, ¿eh, Maki, Maki? Y se ver baby leaf Tiernos brotes Brotes tiernos Ah, chico, ¿es tu lechuga favorita, Maki, Maki? Creo que ninguna Chicos, ¿a vosotros les gusta la lechuga? Pues a mí las ensaladas me gustan mucho, Maki, Maki Yo a la ensalada te voy a decir qué le pongo Mira, yo le pongo un poquito de caballa Un poquito de aceitunas Un poquito de frutos secos Como anacardos ¿La caballa es la mujer del caballo, Tequendo? No, Maki, Maki La caballa es el atún Pero de alta potencia ¡Hala! Atún de competición Es atún, pero digievolucionado ¿Sabes? La evolución del atún, la caballa, ¿no? ¡Hala! Claro, es como un caballo marino No, no, Tequendo, no, pobrecito Bueno, y también le pongo a veces Cangrejo, Maki, Maki Surimi ¿Cangrejo? Sí, Surimi Un poquito de Surimi, Maki, Maki ¿No? Surimi, Maki, Maki ¿Ya llegas o qué? Surimaki Estoy yendo a buscar una avioneta El bueno de Surimaki Oye, lo que tengo que hacer es traer a Laia Y hacer con ella un escondite Que hace tiempo que no hacemos ¿A quién le apetece? Dejadlo en los comentarios Y también tengo que convencer a mi hermana Inés A ver si se mete algún día a jugar, ¿eh? Que nunca ha probado ella ¡Hala! Inés no quiere jugar nunca con nosotros, Tequendo Ya, Inés podría jugar, ¿eh? Nuestra hermanita Nuestra hermana Sí, claro, es que como ya nació antes que tú, Maki, Maki Aún nos tengo muy asociados Claro, porque cuando Maki Maki nació Inés ya era mayor Ya estaba en el cole de mayores Estoy llegando, Tequendo Mírame Voy con una barca Avión ¿Un barquión? No te choques, no te choques, ¿eh? No te estrelles ¡No! ¡Ay, qué susto! Vale, Maki Maki va Seguimos dando la vuelta al mundo ¡Vamos! Hay que seguir la ruta De los pescados Vale Lo que igual sí que me gustaría Es hacer lo de la vida de los Sims, ¿eh, Maki Maki? Creo que eso estaría bien Vale, estoy aquí, Tequendo Estoy aquí Vale Nos vamos de aquí ya Sí, sí, vámonos, vámonos Espera, no Pesco este ya Vámonos, vámonos, vámonos No pesques ¡No seas reptolino! Imagínate que está aquí mi Kraken, Tequendo Que tú has sacado un Kraken de aquí Déjate de Kraken Vale, yo me voy Voy pasando, voy pasando al otro De los pescados, ¿eh? Tenemos que llenar este barco de peces Hasta que rebose Récord Guinness Tenemos que llegar A la oficina del Récord Guinness Y que nos den cuatro premios Calla, 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 calla Estoy difícil, Tequendo, ¿eh? A ver, ¿te ayudo? Me ha tocado uno difícil Tira, tira, tira Espera, tira Para, 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 para Que cambia la dirección Para, para No Que cambia la dirección, Tequendo Que tengo que estar siempre concentrado Maki Maki Cállate, cállate, cállate Es difícil este, ¿eh? Se va de un lado y se va para otro Maki Maki, no lo falles No lo falles No, por eso tengo que concentrarme Si me estiras de las orejas no puedo Vale, vale, vale Lo tengo casi, lo tengo casi, lo tengo casi Maki Maki, eso se complica, ¿eh? El crack ¿Eh? ¿En serio? ¡Una trucha, merlucha! ¡Pero qué caso! ¡No, venga, fuera de aquí! ¡No, no lo tires, Maki Maki! Que estamos haciendo el Récord Guinness Así vamos más lentos Ah, vale, vale Perdón, perdón Perdón, toma Listo, Marina Vamos, ¿dónde vamos? Vale, seguimos Vamos Vale, no, la vuelta había que hacerla por qué lado Nos hemos hecho un poco La picha un lío, ¿eh, Maki Maki? ¿O dónde hay que ir? ¿Tiene un avión aquí en medio? Para aquí, Tequendo Hay que hacer la vuelta La lía un picho Nos hemos hecho la lía un picho Venga, ¿para dónde ir? Ay, me podría haber llevado la avioneta Mira, no me la puedo llevar Oh, se queda Hay que ir por ahí Donde están aquí los barcos A lo lejos, Tequendo Vamos a abordar un barco Al abordaje No sé Creo que no se puede llegar a esos barcos, ¿eh? ¿Son barcos inalcanzables? Sí, porque mira Está todo aquí esto Que está pisado por ruedas de camión Y no te dejan salir Claro, Maki Maki Esto es la Matrix Es que estamos atrapados en Matrix, ¿eh? Estamos viviendo en el multiverso de la locura, ¿eh? Estamos en una de las 107.000 realidades de Spiderman Somos Spiderman de Wobbly Life El multiverso, Maki Maki Justo hoy creo que estrenaban la película de Madame Web O algo así, ¿no? Hoy o ayer O antes de ayer, Tequendo Sí, la de eso que es La mujer de Spiderman o algo que es No lo sé Porque no tengo ni idea No la conozco, ¿eh? Madame Web es Telaraña Pero yo creo que lo de la telaraña Eh, ah, puede ser Web Web no es una página web, Tequendo De internet No No Maki Maki, aquí hay que ver Estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando a los barcos Tan cerca, hay dos, ¿eh? Maki Maki, igual son barcos abandonados, ¿eh? ¡Hala! Podemos investigarlos ¡Investigación! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos al abordaje! No, Maki Maki ¡Rudas de camión, rudas de camión! ¡Gira, gira, gira! ¿Dónde? ¿Dónde? No las veo yo No, yo no tengo Yo tengo un pasillo libre, Tequendo No, Maki Maki Hay ruedas de camión ¡Pasillo libre! Maki Maki, que no Que hay ruedas de camión ¡Hay ruedas de camión! ¡No atravieso! No, no atravieso Voy a pescar Ya me ha dado hambre, Tequendo Madre mía Voy a pescar Estamos liando una aquí Espectacular, ¿eh? Aquí tenemos los fuegos, ¿eh? Luego para hacer la cocina ¿La cocina? ¿Y fuegos? Claro, hay que cocinar los peces, Tequendo Bueno, puedes comer sushi Esto es Deep Blue Sea Esto es Deep Sea Deep Blue Sea Deep Blue Sea Deep Blue Sea es la peli del tiburón, ¿no? Deep Blue Sea ¡Hola, qué miedo! ¿La has visto la peli del tiburón? Sí, 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 sí Guau, Maki Maki Hay una cosa que tú no vas a poder ver Pero la voy a poder enseñar en la cámara Y vas a flipar, ¿eh? ¿Qué es? Bueno, ¿quieres verla? Ahora luego cuando acabe el vídeo te la enseño Es que tengo un tiburón en casa ¿Qué dices? No, no, no Porque te va a dar miedo Mejor que no lo veas, ¿eh? Tengo un tiburón aquí al lado ¿Y duerme ahí en casa con todos nosotros? Duerme al lado de mi cuarto Al lado de mi cama, Maki Maki Yo vi un señor que tenía una tortuga Y se escapó Y se lo comió la pierna ¿Qué? Le cortó las uñas en los pies Aquí las tortugas son carnívoras Como los tiburones pequeños, ¿eh? Sí, Maki Maki Le gusta comer pollo frido del Kentucky Comen bacon de... De ese que estoy tallando Bacon de casa Tarradellas Y pecorino romano, sí Y guanchale Pecorino No, Maki Maki Lo que pasa es que tienen la boca tan pequeñita Que lo único que pueden hacer es comer lechuginas Vale O los de los pequeños Yo tengo una pregunta, Maki Maki ¿Por qué yo traigo siempre a mi mascota de pesca Y tú no traes nunca a la tuya? Porque la mía, Tegendo, es un gato Y los gatos comen peces Y entonces... Maki Maki Yo creo que tú no quieres mucho a tus mascotas, ¿eh? Últimamente estás un poco anti-mascota Pero que no se lo destaquen Creo que va siendo hora de que vayamos Y adoptemos un nuevo animal, ¿eh? Yo lo que no sé es lo que le pasa a tu pelo ¿Me puedes explicar por qué lo tienes azul y amochardado? Pues me lo cortó Laya Yo qué sé Me dijo Laya que era moderno, así, que era chulo La verdad es que no está mal, ¿eh? Pareces un roquerillo o algo ¡Ay! Una medusa Nada, Maki Maki Creo que hay que seguir avanzando, ¿eh? Sí, vale, venga Última tirada Y avanzamos la vuelta al mundo Y tenemos que hacer parada en boxes La vuelta al mundo De cracker en cracker Y tiro porque me toca Creo que pescáis De tu último mini-cracking que quedaba, Tegendo ¡Amos! Jellyfish Espera, espera Quieto, quieto No Se me ha caído el grouper ¡Jolín! ¡Tira, no! Vale, seguimos ¡Vamos allá! ¡Derrapando! Maki Maki, pero yo tengo el barco muy lleno, ¿eh? Igual se hunde en cualquier momento No puede con tanto peso Habrá que parar en algún puerto, Tegendo Ha descargado No, 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 Maki Maki Récord Guinness Hasta que no repose, yo no paro, ¿eh? Hay que dejar vacío todo el deep El blue sea este El deep sea Pero luego hay que llevarlos Porque luego el señor los tira Los cría, los cuida Y los vuelve a soltar más fuerte, Tegendo Si no, son como mega peces Es pescamos Oye, y si los llevamos a la central radioactiva Y se los damos a Jeff No No le gustan ¿O cómo se llamaba? Ah, no, se llamaba Luis, ¿no? Luigi se llamaba Luis, 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 Luis ¿Y Luis qué comía? Luis Luis comía Ah Solo comía Solo comía sirope de menta, ¿no, Maki Maki? Solo comía mermelada Mermelada de De coliflor Mermelada de atún De atún Ah, métete, métete por esa cueva, Tegendo Mira, esta cascada Hay una cueva secreta detrás Corre, métete No, no, Maki Maki, no Me voy a chocar No me la líes No me la líes No me la líes, Maki Maki Que te conozco Imagínate que descubrimos un sitio secreto Que nadie más conoce, Tegendo Donde están los regalos que nos faltan, ¿no? Hola A ver Faltan pocos, ¿eh? Tres Dos Uno Para adentro Uy Casi entro, ¿eh? Sí, casi suben la cascada Como el tutuki splash Pero a la inversa Pues no, Maki Maki, no Hola Venga Y sí Ahora Podríamos coger con el platillo volante Subir un barco ahí Y tirarnos Hola Eso lo podríamos probar Hola Sería divertido, ¿no? Otro día, otro día Ahora, Maki Maki, avanzamos Venga, a la vuelta al mundo ¿Por dónde vamos? Oye, no vamos mal, ¿eh? No vamos mal Estamos al sur, ¿eh? Estamos bastante bien Vamos bien Al sur había que ir No me choques Tengo aquí el barco más grande, ¿eh? Vale ¿Dónde está el siguiente blusy este En el que hay que pescar? Yo creo que ahí Pasado en Pasado la playa, Tegendo Ahora estamos en playa, sí Mira quién va más rápido ¿Quién gana la carrera? ¡Toma! Vaya paliza, ¿eh, Maki Maki? Vaya paliza ¡Uh, carreras trepidantes! ¡Ven el barco! No me pillas, chaval Voy a tope máquina Me voy a coger un barco De una sola pesca Que será más rápido Y eso que voy Tope cargado, ¿eh? De kraken y de cosas A ver, yo llevo un fish Iron fish de esos Un air fish Un fish fly fish Y llevo una sardina Una... Maki Maki Este episodio va a ser Sin tocar la tierra, ¿eh? Puro mar Y puros kraken Madre mía Tegendo, llevamos dos días Ya montados en barco, ¿eh? Vamos a oler a pescado Cuando llegamos a tierra, ¿eh? Tengo ya un poco de mareo De... Mal de mar, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Mal de bares No sé qué le pasa Mal de amores Acércate, Maki Maki Pescamos en zona prohibida Acércate aquí a la rueda de camión Que no sé qué le pasa a mi barco Tegendo Que está un poco... Acércate a la rueda de camión Ven, acércate No es la rueda Es la huella Vale, no choques ¡No choques! ¡Hala! Vale Que tu barco me cae mal Tegendo Dipsy, Maki Maki Aquí puede haber un kraken Estamos buscando en zona prohibida, ¿eh? Mira En zona de rueda de camión Ya hemos pescado a veces En zonas prohibidas Tegendo Y no hemos sacado más que sardinas Pochas Sí Y sepia Y sepia sucia Maki Maki La sepia ¡Hola! La sepia ¿Por qué tienen cinta? Tegendo Las sepias Y los... Y los... Pues yo creo que Se deben comer muchos bolisvix Que encuentran por el fondo del mar ¿No, Maki Maki? Te asone, ¿no? Porque eso no... Porque me ha salido un pez demonio de esos Es un pez endiablado Un demoniado No, un ángel Ángelfish A ver, a ver ¡Uy! ¡Otro! ¡A ti! ¡Ay! El pez ángelfish Que no es ángelfish Es ánger De angulnia Ese... Ángel Ángel es cabreo Maki Maki Ángel Ángel es enfadado Ángelfish Exacto Pez enfadado Que no, hombre Que no Es ángel Es el pez ángel Tegendo Que no te estás enterando No te estás enterando ¡Flyying fish! ¡Flyying fish! Vale, chaval ¿Preparado? Ahora sí Lo tenemos Cuidado Ahora no pica nada Ha picado A ver Ese es el mismo Tegendo ¿Te imaginas Que sacamos ahora De repente un mamut? Toma Lechuga Lechuga marina Creo que nunca pescá En el crack En Tegendo Solo hay uno En todo el juego Solo hay uno En todo el juego Y ahora está en el barco Hasta que no Lo eches al mar otra vez No habrán más Maki, Maki Pero si estamos pescando 17 ángelfish Cada minuto Pero que no hay más Tegendo Venga, Crackes hay menos ¿Hay una superpoblación De ángelfish Y una mini población De Kraken? Claro O sea, tú me estás diciendo Que la muestra total De población De Kraken En Deep Sea Es una Es una La N es uno Sí Madre mía, Maki, Maki Has estado atento En clase de estadística ¿Eh? ¡Miii! Eso que veis Tegendo Es gimnástica Maki, Maki saca unas notas En el cole Es un chico listo Sardina ¿Has dicho gimnástica? ¿Cuál es tu asignatura Del cole favorita, Maki, Maki? A mí la que me gusta más Tegendo Es Educación física Oh La de hacer deporte ¿No? Eso me gusta mucho Me lo paso muy bien ¿Y tu segunda favorita? Mi segunda favorita Creo que es Me gusta mucho historia Tegendo Pero no se me da muy bien Estás aprendiendo Se me da mejor las matemáticas Se me da mejor las matemáticas Y soy muy chulo En educación física ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pues me gusta Cuando hacemos deportes Como el voley Hicimos hockey también Tequendo Con palos ¿Ah, sí? Y bolas Y bolas de plástico Y badminton No, pero tienes que elegir un deporte ¿Cuál es tu deporte favorito? El parkour ¡Ah! ¿Un deporte? Chicos, ¿cuál es vuestro deporte favorito? Creo que sí, ¿no? El parkour es como correr Pero saltando He pescado He pescado una clojka Tequendo El parkour es Lo que diría mamá Salting monkey, ¿no? Pero el parkour No lo hago en educación física Lo hago en extracolares Tequendo ¡Ah! Es que Maki Maki Es un tío muy ocupado Tiene un montón de actividades Pero lo hacemos en el cole Viene el chao mal Y lo hacemos en el gimnasio ¡Ah! Vale, Maki Maki Vamos a acabar de llenar el barco A tope máquina Este es duro Este es duro Este es duro A ver si vas a pescar otra vez Otro mega kraken Tequendo Y no me ha dejado ninguno para mí Yo le he dicho el pez de espada Pez de espada Pez de espada Pez de espada ¿Cómo es? En... En inglés ¡No! ¡No! Angerfish Maki Maki Angerfish Y he pescado una almeja Tequendo Una almeja merluña Vamos a cargar el... El barco Ahí, ahí, ahí Está rebosando el barco, eh Más, joder, mira, más Tequendo Más Madre mía Te damos más Yo creo que ya no vamos a poder dormir, eh Pues hay que dormir, Tequendo Si no, ya me contarás ¿Cuántos peces hemos capturado? Pues prácticamente todos No queda ni uno Solo queda un mega kraken en el mar Que no quiere venir conmigo Madre mía Si no se cabe, Tequendo No puedo poner los pies Luego dormiremos los dos Y nos tirará afuera Y perderemos el barco ¿Te imaginas? Claro, si los dos nos caemos Los piratas yo creo que lo roban el barco, ¿no? O se quedaría aquí No, hay que ir rápido Tequendo, hay que ir rápido Hay que ir a toda mecha Toda, toda mecha Sí ¡No, me máquina! ¿Lo has pasado todo ya? ¿Eh? ¿Lo has pasado ya todo? Creo que sí Falta uno Madre mía, Maki Maki Vaya jaleo tenemos aquí montado Falta uno que todavía no está Está todavía en la calle A mí el que más me gusta es el... En la caña A ver, a ver Toma, un handbook Madre mía, Maki Maki Vaya locura Vaya locura de peces Y de todo, ¿eh? ¿Seguimos? Mira, mira, mira ¿Seguimos la vuelta al mundo, Tequendo? ¿Has visto todo lo que tengo, Maki Maki? Estoy totalmente rodeado, ¿eh? Mira, mírame ¿Qué haces? Te has quedado ahí atrapado En medio de los peces, Tequendo Que no puedo ni moverme Madre mía, ¿cómo vas a conducir eso? Vamos, Maki Maki ¡Vámonos allá! ¡La vuelta al mundo! ¡Récord del mundo de pesca! ¡Y en busca del megacrake! ¡Seguimos! Aunque ya casi es hora de dormir, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Oh, sí! Falta una hora y media, Tequendo Pues aprovechamos ahí delante de la central nuclear A ver si ahí hay un megacrake radioactivo, Tequendo ¿Te imaginas que tiene... ¿Te imaginas que es como Luis? Como es de la central nuclear Pero en vez de estar en la Tierra Está en el mar Y en vez de ser verde es azul ¿O amarillo? ¿De qué color sería? ¡Verde! ¡Sería verde, ¿no? Todas las cosas radioactivas son verdes Mira, Luis es verde Hulk es verde Porque le tiraron rayos gamma Ah, eso es verdad, eh, Maki Maki Pim, pam, pum El sol está cayendo, ¿eh? Ya se está haciendo muy de noche Es hora de dormir No, todavía no Te quedo una hora Vamos a pescar aquí y dormimos Aquí, enfrente de la ciudad ¿Dónde? Aparca, aquí Vamos a pescar aquí Aparca Acércate a mí Acércate Estoy llegando Vale, dale Últimas pescadiñas del día, Maki Maki ¡Eh! Y a las seis de la tarde A dormir como los pescadores De sol a sol ¿Vosotros a qué hora os vais a dormir, Maki Maki? Nosotros a las seis ya en la cama, ¿eh? Porque luego estamos a las cuatro de la mañana en pie ya Pescando de buena mañana Claro, es que la pesca es... Hay que hacer la... La pesca es sacrificada ¡La pescadita! ¡Ay, fui bonita! ¡Ojalá me saliera un Kraken ya! Maki Maki, no encontramos regalos No encontramos peces Estamos malditos Alguien nos ha hackeado No, peces encontramos Pero no los que queremos A veces la vida es así, te quedo Pues tienes que aprovechar lo que te da la naturaleza Si la vida te da... Te da... Sardinas Pues hazte batido de sardinas ¿No, Maki Maki? Búscalo más, vital nomás Lo que has de precisar nomás ¡Hacuna matada! Vive y sed feliz Ningún problema ¿No? ¿Estás equivocado de peli? ¿Cómo es? Es... Búscalo más, vital nomás Lo que has de precisar nomás Y la naturaleza te lo da ¿Ah, sí? Último, Maki Maki Último pescado del día Y vamos a dormir ¿Último? Ah, sí, sí, sí Ya se fue Ya es la hora de dormir ¡Ay, no, 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 no! Se me escapa ¡Hala! Este era bueno, eh Maki Maki, eres un liante Es que me cambian de dirección Te quedo Entonces me despisto Hombre, claro Hay que estar atento Es que... Ya que soy un despistícola yo ¿Eh? Nada, Maki Maki Voy haciendo el trasvase ya, eh Vale, pues toma Aquí hay una lechuga Lechuga no quieres, ¿no? Lechuga Sí, lo quiero todo Lo quiero todo ¡Hala! ¿Lechuga también? Vamos a dormir A ver qué pasa, a ver qué pasa A dormir ¡Ay, ay, ay! No quepo, no quepo Hay un haddock en mi cama, Tequendo En tu cara hay un haddock ¡Hala, soy rico! Y juego a golf Toma Y tengo una alfombra voladora ¡Ay, ay, ay! Que me caigo otra vez Es que yo aparezco aquí encima Del tejado, Tequendo Dios No sé por qué Maki Maki Esto es una auténtica barbaridad, eh Es temprano y está viviendo Tequendo La rueda de camiones Maki Maki Nos llama, mamá, chicos Seguiremos la vuelta al mundo Y los megalodones En el siguiente episodio Pero yo creo que ya Hay que hacer otra cosa Maki Maki Me está dando mal de mares Nos vemos mañana, chicos 2000 likes ¡Ahhh!